Como podéis ver, esta es la herramienta de la que os he estado hablando estos días atrás. Han sido muchas las pruebas que he hecho a lo largo de estos años de afición. Y os puedo garantizar que no es porque realmente sea amante de Fluval que lo soy. Es que esta herramienta es justo lo que yo necesitaba. Para mí era muy importante el poder tener un parámetro de higiene correcto con los acuarios. Y muy importante no tener que introducir las manos dentro de él. Durante una temporada, debido a tocar tantas veces el acuario, meter las manos dentro del agua. Cada vez que las tienes que meterte las tienes que desinfectar. Cuando sacas las manos del acuario, también te las tienes que desinfectar. Pues tuve problemas en la piel. Y para mí era un auténtico suplicio cada vez que tenía que introducir las manos dentro del acuario. Es por eso que agradezco a Fluval esta herramienta. Una herramienta en la que me permite, sin meter la mano dentro del agua, poder usar en la opción que más me interese. O bien la esponja para limpiar el interior del acuario. O simplemente girándolo, poder usar esa rasqueta para quitar esas pequeñas o esos pequeños cúmulos de algas que se hacen. Como podéis comprobar, es una pasada. Espero que os guste y sobre todo tengáis la oportunidad de probarla.